¡Suscríbete al canal! Y ruta que no, que era el que grabé para subirlo hoy En fin, cosas de señor mayor Así que vamos a hacer una nueva run Ah, por cierto, en ese vídeo desbloqueé el broken modem Había desbloqueado el broken modem Habría quedado precioso para vídeo Porque vamos, un desbloqueable nuevo Y ya lo hemos perdido, ¿vale? Hemos perdido esa oportunidad de verlo Y el broken modem se desbloquea completando 7 runes Dailies, ¿vale? Completándolas Cogiendo el trofeíto del final, ¿vale? 7 Hay 4 logros relacionados Con daily runes, uno es Una win streak de 3, una win streak de 5 Completar 7 Aunque sean no En racha, no secuenciales Y otro es 31 30 o 31 dailies terminadas, ¿vale? Terminadas o muriendo en la primera habitación Participar en 31, ¿vale? Esos son 3 rachas, 5 rachas Completar 7 y 30 Que puede ser muriéndote en la primera habitación, da igual Y como bueno, como ya no tenemos mucho más que hacer Porque no nos queda nada Están todas las runes hechas Están todos los desafíos terminados también No me queda otra que jugar Dailies y Empezar Cuando no lo sé Con revelations, ¿vale? Y seguir probando personajes nuevos Objetos y poco más Quizá runes modificadas Objetos Cosas así con el inf edit Que te ponen y quita objetos y tal Pero bueno, hoy quiero hacer una daily run Me apetece, ¿vale? Porque se me cago la espinita Del vídeo Del vídeo de ayer Me ha dado mucha rabia Magdalene, vamos con la... Hostia, no te creo Voy con soy milk Soy milk Y el milky este No te creo, soy milk Fuck Bueno, estas daily runes Cuentan ya para el desafío Para el logro que me falta Solo me falta uno Que es el de las 30 dailies Y yo podría ahora mismo terminar la run O sea, morirme Suicidarme Y me contaría, ¿vale? Pero bueno, prefiero terminarla Porque nunca he hecho una run Con soy milk, ¿verdad? No me suena haber hecho Ninguna run con soy milk Uy, es hasta el pie de mamá Es una run muy cortita Es hasta el pie solo Uf, soy milk Es uno de esos objetos Que detesto profundamente, ¿eh? Si disparas muy rápido Porque tienes el tier delay A cero Bueno, a uno Pero quito 0.70 por lágrimas 0.70 Y encima tenemos un modificador De menos 90% O sea Yo, por ejemplo Yo cojo ahora Polifemus Y Polifemus seguramente me dé Uno de daño ¿Sabes? Que bueno Uno de daño con soy milk Es relativamente bastante Porque mira todas las lágrimas Que disparas El problema es que Tardas 53 millones de años En matar a un enemigo Hombre, sería gracioso Conseguir algún objeto de daño Unos cuantos, ¿no? Polifemus Proptosis Cricket Head Estaría guapo, tío Lo que tardo en matar a un bicho Me quiero morir Vale, vámonos Creo que se va a ser eterno Simplemente por lo que tardas Bueno, por eso es el desafío, ¿no? Estas Daily Runes También son como pequeños desafíos ¿Sabes? Pequeños challenges Que no desbloquean Nada particularmente Como los challenges Pero son challenges también Porque son runes modificadas Por los developers O sea Ellos son los que hacen las normas De la run De la Daily Run Entonces son como challenges también Por favor, que tú seas un objeto, tío Un objeto de daño, perdón Un objeto es No te puedo creer ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, qué asco, chaval! ¡Qué objeto tan repulso! ¡Qué objeto tan puto repulsivo! Es igual que la compresa ¡Qué repulsivo es! Es súper repulsivo, tío El bra ese Vamos a entrar aquí Con un poquito de suerte No, aquí no era Ah, vale Que no hay cuarto de sacrificio Pensé que era el cuarto este De pincharte, coño Hostia, Rackman Lo que voy a tardar es matar Ah, bueno, tampoco tanto, eh No, no tires arañas Que tardó 30 millones de años En matarlas, tío Atácame a mí Atácame, atácame Ahí, ahí No tires arañas Cabrón Gente, vosotros jugáis con mando O teclado y ratón Me da igual sufrir daño, la verdad Yo es que no puedo jugar con mando, eh O sea, bueno No estoy acostumbrado a jugar con mando Yo llevo jugando con teclado siempre Soy milk, tío Soy milk Qué mala hostia El que hizo este desafío, ¿no? Yo le despedía Y me da en rango Llevamos dos objetos de mamá, eh ¿Ya ves? Vale, me estoy de paper Y ahora es que no me van a dropear la llave Que me falta para el cuarto del tesoro Me diré, Geriel Siempre abres antes De la boca Tienes que ir primero a la tienda Geriel Es que bueno soy, Dios mío Morid ¡Pelotudos! Vale Lo que tardó en matar a una arañica, eh Es laberinto Ah, no Como he visto Dos salas de tienda No puedo abrir la esa Mr. Bomb A ver Podría abrirla Pero es un poco... ¡Ey! Ace of Diamonds Let's go Vamos a poner esto aquí ¿Seriously? Vale, pues ahora sí puedo entrar en las tiendas esas Puedo entrar a una con bomba y a la otra con llave Uh, libras revelaciones, bebé Te la he pateado para dummies Esto me da vida, eh Lo que hace es que aumenta la probabilidad de que salgan jinetes Lo que voy a hacer es matar primero al boss Voy a matar primero al boss Eh... Voy a limpiar primero esto Eso, que voy a matar primero al boss Para que no sea un jinete del apocalipsis, coño Aunque igual una bola de vendas me hace el favor, ¿sabes? Para tener daño Ay, qué asco soy Milk ¿Te imaginas que tienes que llegar a soy Milk hasta Mega Satán? Buah, te cortas la picha Ahí no voy a entrar, eh Que no quiero perder el corazón negro que tengo Ace of Diamonds Eh... ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí, ya me acuerdo Aquí Así me aguardo la... Bueno, es que no tengo llave Digo, así me guardo la llave Si no hay llave, loco Esto y esto, bebé Y esto... Aquí Fuck you Fuck you Rocka marcada, por favor Uh, si me das Small Rock Me pongo todo cerdete, eh Me das Small Rock y me pongo full cerdete, tíos Vale ¿A vosotros os gusta Soy Milk? O sea, sé que tienes sinergias chulas Sobre todo si tienes daño Si tienes, por ejemplo, 20 de daño ¿Sabes? Con 20 de daño puedes permitirte Soy Milk Mierda Porque te bajaría a... A 2, creo A 2, sí Entonces no está mal 2 de daño A 1 de Tier Delay Pues qué quieres que te diga Me parece la hostia Pero con 0,70 me quiero morir No te puedo creer No te puedo creer Experimental Treatment Habría sido tan puto increíble, tío Experimental Treatment Me sube el daño A 2 o a 3 Y me hago tremenda paja, tío Y es que sí Me ha subido el Tier Delay también Poco 0,50 La Anti-Bessel me pedía No tener corazones rojos, ¿no? Te voy a llevar destachos Bueno, mira, uno de daño No me acuerdo que daba Anti-Bessel, tío ¿Por qué se mueve la batería sola? Anti-Bessel, si no me equivoco Era eso, ¿no? Que tienes que tener No tener corazones Para ganar volar Ganás volar Y no sé si algo más Bueno, me libro las revelaciones Las mini guadañitas Estas, tío Bueno, uno de daño está bien Pero, tío No me jodas El Experimental Treatment Habría sido increíble De haberme subido el daño a 2 O algo así Qué mala suerte, tío Mala suerte tengo en la vida, coño A ver, de ahí no quiero nada por ahora Lo bueno es que uno de daño No está mal, ¿eh? No te vas a ir Que joder Muere cojones Esto va a ser un desafío muy jodido, ¿eh? Chicos Es que encima hemos perdido el tier delay de uno Oye, un tier sap aquí estaría Pero me hace falta son... Me hace falta llaves, creo, ¿eh? No creo no Me hace falta llaves Speed up Ups Pompim, 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 pompim Dios, qué complicado Me faltan llaves Cuatro llaves Me vendrían bien Para poder abrir Los cofres dorados Que ahí puede salir un cricket Y se me arregla la run Ya directamente Lo bueno es que no siento ningún tipo de presión Joder Porque no tengo que ganarla, ¿sabes? Joder Dios, qué horrible Qué mal lo he hecho Por Dios No quería cogerla, ¿eh? He ido al centro por pura inercia He ido por pura inercia Estigmata Estos daños Pero muy poco, ¿no? 0,07 de daño 0,07 de daño, tío Me da igual la tienda Me da igual la llave Me da igual todo Quiero cortarme la polla ahora mismo Devuélveme el tier delay de uno, por favor Era feliz ¿Esto qué es? Da igual Yo una vez fui feliz Como tenía uno de tier delay Bien, una llavecita Es que abrir tienda no me vale de nada, tío Porque en la tienda Si me sale una llave en la tienda Bob Brain Igual es una idea de mierda Coger Bob Brain también Bueno, igual La explosión de Bob Brain Igual me carrilea un poco, ¿eh? Uno menos Les mato mañana Toma, Bob Brain Espabila, coño Llave ¿Esto qué es? El tonsil Eh, ¿no vi un logro con el tonsil? Que del tonsil puede salirte un bicho Algo de eso me comentasteis, ¿eh? Pero es que ni siquiera recuerdo qué hace tonsil Ah, perfecto Ni siquiera recuerdo cómo se activa tonsil Cuando recibías daño, ¿era? Esta rumba va a durar media hora, ¿no? Bueno, si es que no muero Uh, qué buena Hubiera tirado eso, ¿no? Dios Bueno Pestilencia, ¿por qué? Por el libro de las revelaciones Cuanto más lo uses, más aumenta el... La probabilidad de que salga un tío de estos Por si no lo sabíais Pues me llevo la vida Me podría llevar la bola de venda sin jugar a melee Pero no me gusta jugar a melee Lo siento No soy un buen jugador de melee Eh... Debería buscar... Aquí no puede estar Ahí tampoco Debería estar aquí Supongo que estará aquí, ¿no? Efectivamente Uh, dos llaves, papito Uh, dinero, papito Y supongo que la habitación super secret Estará aquí O aquí No, de ninguno de los dos Porque al lado del bus no puede estar O sí Ahora la buscaremos A ver Go to head A ti, gracias Arrobes Me da igual Ace of Diamonds Vamos a transformar todo esto Ace of Diamonds Porque este cofre no se ha roto Y se ha convertido en monedas también Nunca lo sabremos ¿Dónde está la habitación super? Bueno, da igual, tío Vámonos Cuevas dos Cuevas dos Hostia Apenas voy por cuevas dos Esto va a durar bastante, ¿no? Por lo que veo Igual se puede acelerar un poco el asunto Gracias a Bob's Brain Grande Bob's Brain Siempre confío Siempre confío Que suplicio, tío No puedo matar ni las cacas Bien No tengo llave Coño Vale, que hago así ¡Bum! Dios, que impresionante Buenas, Heria He calculado Vale, bueno ¡Ay! No estoy acostumbrado a hacerte un poquito daño, ¿eh? Y ser un trozo de mierda ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bien he tirado ese Bob's Brain, ¿no? Joder, que bueno Es que soy muy bueno cuando quiero ¿La llave? Por favor Gracias Pues aquí sí voy a entrar en la tienda Porque aquí puede haber llaves Efectivamente ¡Pum! Una brújula También me viene muy bien Y una pilonita Que será una mierda Seguro Feels like I'm walking on sunshine Feels like walking on sunshine ¡Hostia, que hay boom! Es que encima no me da Nada bueno, tío Soy imbécil, tío Eso es un cuarto Bueno, cuarto sacrificio puede haber ¡Hostias! Esta habitación ¡Uh! Esta habitación es imposible, ¿eh? Aquí voy Aquí tomo daño Esta habitación es imposible Esta habitación es imposible ¡Dios! ¡Eeeh! Eso me pone un poco cerdete Por culo todo ya Me lo llevo ¡En por culo! ¡Esta puta run! ¡Skaw! Espérate que vuelo Me lo acabo de marcar, ¿eh? ¿Ese de 100? Ya estaría, ya estaría Ya nos la pasamos Tengo una mierda de tier delay El tier delay base Pero bueno A ver, hemos ganado ¿Qué me ha dado? Me ha dado Infestation, ¿es eso? La bomba El 69 iba a decir Qué rico, ¿no? Sí, sí Vida El game kit Volar There's options Or more options Comida El treatment Y el first shot Coño La bola carne Está cebosa No me cae bien Tanquea mucho, ¿eh? ¡Ah! He perdido la cabeza de cabra He perdido la cabeza de cabra, chicos Bueno, es un precio a pagar, ¿no? Por no tener esa mierda de build Que teníamos ¡Pum! ¡Madre! ¡Bam! Que no tenemos malos objetos Cabeza de cabra es un buen ítem Diem press Temperance Cabeza de cabra es un buen ítem Las cuchillas Death Dutch Es un muy buen ítem también He perdido la brújula Pero oye Poder hacer bien la run Es impagable Eh, paso O sea que al final Todo se ve recompensado, chicos El esfuerzo El esfuerzo O sea Aguantar En Isaac A veces se recompensa, tío ¿Sabes? El decir Voy a aguantar Porque igual más adelante Me sale algo que me arregla la run Y ocurre, tío Ocurre, ¿eh? El milagrito siempre ocurre, chicos En Isaac A veces no Pero la mayor parte del tiempo Siempre ocurre algo Que te arregla la run Porque hay muchos objetos buenos Hay objetos malos Pero también hay muchos objetos buenos Y sobre todo Si sabes por dónde buscar O sabes romper la run O sacar los pactos Las habitaciones secretas Y todo eso Te puedes arreglar la run, tío En algún momento, ¿eh? Con un solo ítem Te puedes arreglar la run Mira, aquí he cogido el de 100 Que, por cierto Voy a tirar el de 100 otra vez ahora Debe ser por los jajas ¡Pum! ¿Que me he transformado? Yes mother El cuchillo de mamá, ¿sabes? Me gastaría ¡Tara, tara, tara, tara! ¡La leche, tío! ¡La leche! ¡La que! Esto no me puedo llevármelo Ahora tengo ¡Buah! ¿Qué tengo, tío? Cuchillo El concursive La venda de vida Knockback Está guay El tonsil este ¿Qué coño hace, tío? Es que no me acuerdo ¡Sick! Coño, eutanasia ¡Uy, Spoon! Pues ya estaría ¿Lo veis? ¿Lo veis como se recompensa? ¿Lo veis como se recompensa el esfuerzo? Es increíble, tío El esfuerzo tiene su recompensa El sacrificio Tiene su recompensa Let's go Pues ya me lo pasé ¡Qué guay, tío! ¿Te imaginas que hubiera un logro de Isaac De hacer todas las daily runes? O sea, los 365 La daily rune de cada día Sería una fumada, tío Sería una puta fumada, tío ¿Os imagináis? ¡Tarataratararán! ¡Y... ¡Pum! Tiramos empres Y esta señora Al pozo Let's go 401 en score 296 en tiempo ¡Vámonos! Chicos, superadme Si jugáis esto ¿Vale? Si jugáis este mismo desafío Y lo termináis Hacedme una captura De vuestro score Y pasadmela por Discord ¿Vale? Para picarnos un poquito Espero que os haya gustado el episodio Y eso, chicos Tendré que hacer muchas daily runes Hasta repentance Daily runes Revelations Que me lo instalaré Estos días Supongo que instalaré Revelations Antivirth No lo voy a jugar ¿Vale? Antivirth No lo voy a jugar Porque mucho del contenido de repentance Es de Antivirth Por lo cual es como hacernos spoiler Y... No No Antivirth Descartadísimo Voy a jugar Revelations Que por cierto Si no me equivoco Están desarrollando el capítulo 3 De Revelations Porque tienen capítulo 1 y capítulo 2 Están desarrollando el tercero Espero que lo tengan pronto Y no sé si hay más packs Como Revelations o Antivirth No sé La verdad Tendré que mirar a ver Y poco más Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chaito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.